Hola terrícolas, hacer estos videos toma mucho tiempo de investigación, de escribir guiones, de editar, de animar cosas, de encontrar el tiempo libre en mi vida porque necesito trabajar para comer y me hice un sitio web elmarcianomoreno.xyz en donde tengo alguna información sobre mí y acceso a mis diferentes redes por si quieren visitarlo pero también me hice un Patreon, a través de ese Patreon y a través de otros medios que también están en el sitio web pueden cooperar, apoyar a que este proyecto siga y pueda ser un poco más rápido para que pueda dedicarle más tiempo a esto, para que pueda comprar algunos libros que necesito costearme algunos ensayos que se puedan encontrar online y que son pagos o a que pueda mejorar el equipo que uso para editar y para producir todo esto que en realidad es hecho como bastante artesanalmente así que bueno, si quieren cooperar e inscribirse y obtener deliciosos privilegios a cambio de eso pueden encontrarme también en Patreon o en mi sitio web elmarcianomoreno.xyz se los voy a agradecer de todo corazón cualquier donación, cualquier ayuda es muy muy importante pueden incluso ayudar a comprarle comida a esta pequeña perrita que está detrás de mí esta perrita necesita comida ayúdenla, es tan pequeña es solo una cachorrita bueno, eso es todo, muchas gracias y gracias como siempre por ver el video, por comentar, por dejar likes y por compartirlo nos vemos perdón, mi nombre es el marciano moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas chao 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 Gracias.